Bueno, estamos aquí con Almagro Sanmiguel, que interpreta a Íñigo, cuéntanos un poquito sobre tu persona. Bueno, pues Íñigo Peña Albert es el gerente general de los negocios de don Jaime, con el cual tiene una relación paternal, de padre e hijo, aunque no lo sea, pero lo tiene como tal y es el que le dio que él pudiera tener una vida digna, porque Íñigo venía con una mano delante y otra detrás y él fue el que como que lo arropó y dijo vente conmigo. Y luego también contamos esa historia, ese triángulo amoroso, esa historia de amor con Matilde y con doña Carla, que ahí se pone en alza lo que es el amor puro, ese amor de la infancia que vive Íñigo con Matilde, que luego, por lo que sea, no puede seguir adelante, pero se vuelven a reencontrar y ese reencuentro es como un fuego, una pasión, una alegría y eso es lo que se pone en alza. También hay muchas cosas más, pero no puedo contarla. También hay más cosas, pero bueno, de momento, como que de entrante, hay platos fuertes. ¿Y qué crees que tiene la moderna que puede hacer triunfar las tardes? Sumándose a, se suma a la promesa, a una serie diaria, ¿qué crees que puede tener la moderna? Bueno, yo creo que el contexto histórico de esa Madrid de los años 30, España de los años 30, ese contexto filosófico, histórico, cultural, económico también, ¿entiendes? La moderna te presta eso, ¿no? Te enseña cómo se pensaba, te enseña las personas por las que se movían, te enseña las pesetas en aquella época, que dices, 70 pesetas, 70 pesetas, era un mundo, 70 pesetas, aquello era una barbaridad, cómo se relacionaba a la gente y luego yo creo que hay algo fundamental que le va a gustar mucho a la gente, estos espacios, ¿no? En tu trabajar aquí, en este lugar, en este salón de tela moderna, pues dices tú, pues esto es una maravilla, ¿no? Esto es una joya, ¿no? Que hayan recreado esto de esta manera, el equipo de arte ha currado muchísimo, ¿no? Y luego pues imagínate esto, ¿no? Cómo es iluminarlo, ¿no? El equipo técnico, la verdad que todos estamos currando a una y claro, yo creo que eso se nota, se nota, se va a notar muchísimo, la verdad que sí. ¿Y cómo ha sido la preparación de ese hombre de poder de los años 30? Ese hombre, aunque viene de, como has dicho, ¿no? De pasado un poco pues sin recursos y meterse en la piel de un hombre de los años 30. Pues, mira, yo te diría que el personaje de Íñigo tiene mucho que ver conmigo, porque es una persona muy llana, sencilla, no tiene muchas complicaciones, el tío, para mí Íñigo lo que quiere es ser feliz, ¿no? Buscar estar bien, buscar que todo el mundo esté bien, buscar la comodidad, ¿quién no busca eso, no? Entonces, la complejidad que sí envuelve a Íñigo es esa cosa de decir, dejar mi pasado atrás, de esto con doña Carla, de tal, y seguir mi vida adelante, ¿no? Entonces eso es lo que realmente lo conflictúa, ¿no? Pero yo ahí me veo mucho con él, en darle ese valor al cariño, al amor, ¿no? Creo que él lo pone por encima de todo, la verdad es que sí. ¿Y cómo ha sido, cómo está siendo el rodaje con este tremendo elenco, bastante coral, eso es un montón, ¿cómo está siendo el rodaje? Pues muy entretenido, la verdad es que sí, un volumen de trabajo que es rock and roll, esto es rock and roll totalmente, y menos mal que tenemos unos compañeros muy buenos, te ayudan mucho, te tranquilizan, hay momentos que estás agobiado que dices tú, oh, no llego, no tal, no sé qué, te dicen, tranquilo, respira, vamos a hacerlo, vamos a tal, y los cuatro directores, ¿no? Liliana, Monti, Pedro e Isaac, son los cuatro directores, ellos están con nosotros, toda una y todo lo que sea a favor nuestra, nosotros notamos ese cariño, ¿no? Que queremos que esto salga bien, y entonces pues el elenco, con este equipo técnico, con estos directores, pues la verdad es que tiene unos buenos ingredientes, la verdad que sí, para que la serie triunfe, ahora pues ya veremos porque el público luego al final es el que decide, ¿no? Pero bueno, yo espero que le guste. Y bueno, mencionando al público, acabáis de estrenar La moderna en Vitoria, ¿cómo ha sido esa acogida en La alfombra naranja? Oye, pues le gustó mucho, ¿eh? Le gustó mucho, estaba allí la señora que me decía, cuidado con doña Carla, cuidado con él, ven guapo, ven, me decía, ven tal, no sé cuánto. La verdad que fue, tuvimos una acogida muy buena, y eso nos dio un subido muy grande, o sea, porque era la primera vez que se mostraba público, era la primera vez que tal, y estábamos un poco como a ver qué tal, ¿no? A ver qué, y además porque sales del teatro y te lo vas a encontrar en la calle. Y claro, el silencio se suena mucho, ¿sabes? Si no te dices nada, ¡oh, fuf! Pero no, 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 todo el mundo, qué bien, qué ganas tenemos de que se imita, que tal, que no sé cuánto, muy positivo todo. Entonces pues volvimos con un hype, ¿no? Volvimos con una gana de decir, oye, cuando llegamos aquí yo me puse a contar, chico, no veas, que han cantado, tío, y tú mis compañerositas, no sé qué, digo, guau, tío, contigo se rieron mucho, y tú no sé qué, no sé cuánto, y vine aquí con las buenas nuevas, ¿no? Cómo se puede decir, y la verdad que muy bien, muy bien, la verdad que sí. Y cómo ha sido, o sea, a la hora de hablar de tu personaje, ¿no? ¿Tú crees en las segundas oportunidades? ¡Uhrale! Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida yo creo que pueden ser, mientras que el antecedente no sea negativo. Puede ser. O sea, yo te digo una cosa, si tú con una persona lo dejas malamente, volver a ello te diría, no, no. Ahora sí, por lo que sea, se ha dejado por los motivos y ahora vuelve, pero todo es sano, si todo es sano, ¿por qué no? Sin hacer daño al resto. Sin hacer daño al resto. A Carla por ahí. Claro, que es lo que te digo, que lo de Carla ya viene dañado, entonces digo, a Carla no le voy a dar una segunda oportunidad. A ella, a Matilde, que sí, que tal, que todo va bien, también me tiene que conquistar ella a mí. Ah, ella a ti, tú a ella, ¿no? Hombre, a los dos, ¿no? O es uno nada más. Y yo para terminar, ¿cómo engancharías al público definiendo la moderna en tres palabras? La moderna en tres palabras, guau. Hay una que me han repetido José Luis y Stephanie. Ah, ¿sí? ¿Cuál, eh? No, 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 luego te... No me lo vas a contar. A ver si tú también me lo dices. Yo creo que lo trae, ni seguro. A ver, yo te diría venganza, te diría amor y alegría. Amor es la que han repetido. ¿Amor? Ya. Perfecto. Perfecto. A ti, Newey. Muchas gracias, Marlo. Muchas gracias a ti. Bueno, cuéntanos, Elena, ¿cómo es tu personaje? Bueno, Matilde viene de una familia humilde, una familia que se quiere mucho y que se respeta mucho y, bueno, ella empieza a trabajar en este salón de té de la moderna porque su familia necesita ayuda económica y cuando su padre falleció, ella se prometió a sí misma que iba a ayudar a su madre a trabajar para que sus hermanos pudieran tener la oportunidad de estudiar, ¿no? Si la madre y Matilde trabajan, de alguna manera los hermanos podían olvidarse de trabajar tan duro para estudiar porque lo que queremos, tanto mi madre como yo, es un futuro prometedor para el resto de la familia. Entonces, eso define mucho a Matilde, ella es una tía muy valiente, con mucha dignidad y muy justa y que pone siempre a su familia por delante. Entonces, ella, bueno, ha recibido esta educación basada en la igualdad y en el respeto, se habla mucho en la familia de la importancia de adquirir conocimientos aunque no se tengan medios suficientes. Entonces, ella con todas estas ideas y esta educación fantástica llega a la moderna y empieza de repente a ver cosas que a lo mejor no le cuadran porque ella viene de su casa donde todo es igualdad y respeto y entonces llega a este salón de té y empieza a ver cosas que a lo mejor de alguna manera se siente sin querer responsabilizada, que tiene la responsabilidad de cambiar. Y entonces empieza a poner sobre la mesa ciertas reflexiones sobre por qué los hombres cobran más que las mujeres, por qué ellos tienen un cuarto de descanso y por qué. Bueno, se habla de esta emancipación de las mujeres, de las condiciones laborales dignas y esto me gusta mucho de Matilde, es un honor interpretar algo, un papel así. Y luego aquí también, ya termino, se encuentra con un viejo amor, se encuentra con Íñigo. Íñigo es un chico que conocí, a veces hablo de mí, a veces hablo como tercera persona, pero bueno, espero que no os liéis. Yo conozco a Íñigo hace muchos años de pequeños y es uno de estos amores fugaces pero que no se te olvidan. Entonces, casualidades de la vida, luego me lo encuentro en este salón de té y ahí empieza esta historia de amor. Y le he preguntado a Íñigo, ¿no? Al Magro, lo mismo. ¿Crees en las segundas oportunidades, en las vueltas de la vida? Sí, sí, creo que son, creo que están muy presentes. Yo he vivido un montón de segundas oportunidades o por lo menos eso me daba la impresión de que eran. Y las creo y creo que alimentan la fe. Y bueno, ¿cómo es el rodaje de una serie diaria? Es muy intenso. O sea, creo que hasta que no estás en una serie diaria rodando no te das cuenta del trabajo que hay detrás de parte de todo el mundo. El equipo técnico, los actores, dirección, todo requiere un trabajo exclusivo y una dedicación muy intensa. Hay que estudiar mucho, hay que resolver muy rápido, hay que entender rápido las cosas, hay que estar con los compañeros, sentirte. Son un montón de factores que tienes que tener muy presentes y yo creo que lo estoy llevando bien. O sea, yo soy una tía muy organizadita que estudia los fines de semana, entre semana no me veo pillada con el texto. Claro que hay un agotamiento real y vital porque llevamos mucho tiempo rodando, pero que aún así esto no evita que tú puedas seguir trabajando. Pero sí que es cierto que yo desde que estoy en una serie diaria valoro mucho más el trabajo. Creo que la gente que hace diaria es, como lo decía antes Miriam Gallegos, es la élite porque es muy potente lo que ocurre aquí dentro y hay que resolver y hacer escenas y secuencias a toda mecha y es muy difícil de hacer, es muy complejo. Y que salgan las cosas y encima salgan con dignidad es admirable. Y bueno, yo enhorabuena, yo estuve en Vitoria, estuve en ese estreno, vi a la gente, escuché a la gente. ¿Y cómo habéis vivido, cómo has vivido tú ese recibimiento del primer capítulo? Ay, me encantó porque además es que es la primera vez que luego salí a la calle y la gente ya me llamaba como Matilde, ¿sabes? Me parece, señoras. Claro, me parece un fenómeno que yo nunca he vivido y me fascina porque sobre todo lo que más me gustó es que sentí que los personajes habían llegado a los corazones de la gente. Y así de primeras, en un primer capítulo no es nada fácil hacer eso. Y creo que estamos todos muy definidos, la serie es muy luminosa, creo que va a cultivar mucho al espectador y que además es que llama la atención ese Madrid de los años 30 con estos platós y estos exteriores y esas cosas fantásticas, creo que eso va a hacer que sea muy llamativo para la gente. Y en Vitoria lo sentí, sentí que la gente estaba como muy ilusionada. Y yo pues ilusionada con ellos, claro. Ojalá vaya bien. Y tu personaje, Matilde, no sé si nos puedes decir esto, ¿se va a llevar mal con Carla? A ver, no te puedo decir esto pero es un poco evidente, por lo que sea, el trío amoroso, por lo que sea, pero no es mala. Bueno, ella tiene sus motivos, como todos un poco, ¿no? Creo que Matilde al principio no la juzga, ella viene de una clase social alta, yo vengo de una clase social humilde, ya hay una diferencia ahí. Lo bueno de Matilde es que ella no juzga las clases sociales altas, las intenta comprender, ella siempre dice que los ricos, sí, no son mejores personas que los pobres, solo que tienen más oportunidades y eso no implica que seas mejor persona, ¿no? Entonces esto, ella intenta comprender siempre la sociedad en la que vive, eso me gusta mucho de ella. Entonces, doña Carla es como la representación de esa clase social alta que además tuvo una historia con Íñigo. Bueno, no voy a decir nada, pero lo digo todo. Muchos tríos amorosos en esta serie. Es que es lo que hay. Y bueno, sabemos que, bueno, nos ha contado José Luis que su personaje tiene un trauma con el pasado, a lo mejor tiene algo que ver con el trauma de tu personaje. ¿Va a intentar averiguar, Matilde, quién mató a su padre? Sí, claro. Toda la familia lo va a intentar. Sobre todo Rosario y Matilde van a intentar estar, bueno, presentes en ese descubrimiento. Creo que para ellas puede ser importante. Creo que es un proceso de curación, de alguna manera, ¿no? Como ayudar a curar la herida que les provocó la persona que sea que mató a su padre. No sabemos quién es. Y ya por último, para enganchar al espectador, ¿podrías definirme la serie en tres palabras? ¿Dignidad? ¿Amor? ¿Amistad? Bueno, amor me lo han dicho todos. Me encanta la serie por excelencia sobre el amor. Me encanta que todos tengáis esta visión. Es que hay mucho amor, hay mucho amor, pero es que realmente creo que es importante también Matilde conoce aquí a gente fantástica. Gente que se va a convertir en su círculo, en sus amistades. Y creo que es importante también, aparte de entender el papel de la mujer obrera de esos años, entenderlo como un colectivo, ¿no? Como que no, como entenderlo como que en realidad empiezan a luchar todas juntas y eso nace también en esta serie concretamente de esa amistad. Entonces es importante para mí la amistad. La amistad y luego la dignidad que desprende la familia de Matilde por los poros de la piel. Perfecto, pues muchas gracias, Elena. Gracias.